Muy agradecida a la empresa por abrirnos las puertas, porque esto no estaba previsto, hemos venido de sorpresa. Nosotros estamos con... Yo, primeramente, como fiscalizadora, como aconsejada, siempre voy a querer que algunos productos que salen y que están ofreciéndose al pueblo alteño, y es ahora la ocasión que ellos dan nuestro desayuno escolar a nuestros niños, sean garantizados. Entonces, vamos a estar viendo todavía el procedimiento en seco, lo que son las masitas, entonces vamos a estar visitando todavía. Pero con esto hemos visto como el procedimiento de los lácteos, sabemos que está procediéndose normal, no hemos visto hasta ahorita nada irregular, entonces vamos a estar viendo todavía. Eso es una inspección común y corriente. A cualquier empresa, a cualquier lugar que nosotros vayamos, siempre vamos a querer la garantía y el bienestar que ellos nos tienen que brindar. Así es, las puertas de la empresa, de Soalpro, siempre están abiertas en cualquier momento para que puedan ver todos los procesos, todos los implementos que manejamos nosotros en nuestra empresa. Bueno, la población puede estar tranquila, porque todo lo que nosotros manejamos en cuanto a alimentación, está con control de calidad de vida, de expertos, de ingenieros que están continuamente supervisando todos los días acá en la planta.